Música Acabamos ya 10 años prestando la marca aquí en Vigo, con taller reparador, vehículos de ocasión, que era el momento de darle una vuelta, no solo un dado de cara, sino prácticamente echamos abajo toda la instalación, una instalación nueva y ahora con 2.500 cuadrados de instalación se puede respirar de verdad el mundo Lexus. Como vais a observar, dentro de lo que es la instalación que hemos puesto en marcha en Vigo, prácticamente lo que tratamos es eso, que el cliente se sienta como en su propia casa. Hay varias zonas, lo que es la exposición tipo, prácticamente muy similar a cualquier otra instalación, pero después está la sala de configuración, donde el cliente, en compañía de la asociación comercial, puede configurar desde cero todo su vínculo, la tapicería, los colores, prácticamente todo. Y luego después está la zona, digamos, el private chat, que es donde ya hay una zona más tranquila, más sosegada, digamos, hablamos de números, y ahí pues hablamos de las multi-ofertas y propuestas que tenemos, de financiación, todo el conjunto, renting, somos una marca que ya tiene renting propio, desde hace prácticamente dos o tres meses, y que es un poco el camino de esta marca. Piensa que nosotros, en Lexus, prácticamente más de la mitad de las ventas están orientadas a flotas, a empresas. De ahí que el trato, digamos, sea, pues eso, más pensado en un pago aplazado, y de manera de renting, a tres años, cuatro años, en función del kilometraje, es lo que más o menos ahora estamos prácticamente llevando a cabo. Dentro de lo que era el plan de negocio que tenía Lexus, crecer un 30% en un mercado a la baja, piensa que si el mercado ahora mismo nacional está en una baja de un 9% en Galicia, estamos en un 12%. Y claro, en ese escenario, crecer un 30%, la situación es, cuanto menos, compleja. Lo estamos consiguiendo, de hecho es cierto que hemos renovado parte de la gama, incorporando además, pues un modelo como es el, un SUV, digamos, urbano, como es el UX 250, que es la mitad de nuestro volumen. Ahora mismo, pues aquí, en Vigo, como es cierto, y como vamos creciendo menos, por la razón que digo, hasta ahora, pues no éramos el centro oficial Lexus, a partir ya, pues de este mes, ya empezamos, arrancamos, y las ventajas son muy buenas, porque de hecho, el tráfico de exposición se ha triplicado, y yo creo que, bueno, más o menos vamos a estar a las mismas alturas que estamos en Coruña, ¿no? Es decir, nuestra cifra este año va a andar en torno a las 350 unidades Lexus. A nivel grupo, pues bueno, estamos en torno a unas 3.500, 4.000 unidades. Que se clarifique la sección política, porque eso nos tiene a todos un poco de los pelos, y luego, pues en nuestro caso, tenemos un horizonte muy claro y un camino muy definido. Es decir, desde hace más de 20 años sabemos a dónde ir, Es decir, distinto es nuestra competencia, que no tiene aún diferentes caminos. Nosotros tenemos muy claro que la tecnología es híbrida, híbrida, híbrida. Y bueno, por suerte contamos con esa tecnología, y cada vez lo que aprendemos es que el cliente se suba a nuestros vehículos, y lo pueda comprobar, porque de hecho, antes lo comentábamos, la fidelidad en nuestro cliente es prácticamente altísima. El cliente que tiene Lexus repite Lexus. Lo que yo invito es que la gente venga y que pruebe Lexus y comprobará lo que yo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!